¡Suscríbete! Volodia tiene una obra literaria enorme, ha sido un desentrañador de nuestros más grandes poemas. Las biografías de Volodia, de Huidobro, de Neruda, de Gabriela Mistral son tal vez los libros más importantes y más reveladores que se han escrito sobre estos poetas. Él además es un lúcido ensayista. Los cuatro tomos de sus memorias en los que recorre una larga vida de casi todo un siglo. Falta no sé cuánto para la medianoche. Aunque sea cada vez más tarde, trataré de seguir despierto. En la vigilia quede claro que no se trata de un asunto exclusivamente personal. Como se sabe, desde la antigüedad, el antes del olvido nos concierne a todos. Dejo por escrito lo que aún guarda en la memoria. Te pido algo personal. Sé fiel al sueño de los sueños. La prosa de Volodia es una prosa muy grata de leer. Sus dos libros novelescos más importantes, Hijo de Salitre y La semilla de la arena, se refieren a grandes hechos de la historia de la clase obrera. Por ejemplo, Hijo de Salitre está dedicada a la juventud del líder obrero Elías Laferte, que vivió la masacre de Pampino en la escuela Santa María de Iquique. Y esa masacre está descrita magistralmente en Hijo de Salitre. Son, por cierto, novelas políticas y cierta épica de la lucha por la justicia y también por la libertad. Pero dentro de una descripción muy cabal de seres humanos, de seres humanos complejos, contradictorios. Hijo de Salitre Hijo de Salitre Hijo de Salitre Hijo de Salitre Hijo de Salitre